Ciudadanos celebró el viernes su acto central de campaña en Alcañiz. Varias decenas de personas se acercaron al Teatro Municipal para escuchar a los candidatos al Congreso y al Senado por la provincia. Bajo el lema con ilusión, los candidatos Nomaya Prats y Juan Ramón Castaño y el diputado en Cortés Ramiro Domínguez se dirigieron al público para transmitir un mensaje de cambio. Criticaron duramente la política actual y abogaron por eliminar el Senado, así como la carga política de comarcas y diputaciones. Reconocieron que las encuestas de intención de voto les ayudan a seguir trabajando e hicieron comparaciones con la campaña autonómica anterior. Yo recuerdo en la campaña anterior, en la de las municipales y autonómicas, que teníamos que ir nosotros a darle los folletos porque nadie se acercaba y ahora se acercan y te preguntan, nos consultan cosas. La verdad es que estamos muy contentos. El balance es muy positivo. Lo que estamos viendo la gente con mucha ilusión y con mucha ganas de cambio. Ya no tenemos que ir a buscar a la gente. La gente se nos acerca para preguntarnos sobre nuestras propuestas de este proyecto común y lo que nos transmiten es muchas ganas de ir el 20 de diciembre, votar por Ciudadanos y apostar por este nuevo proyecto común para España. Durante el mitin, la alcañizana aprovechó para aclarar la posición del partido con respecto a la violencia de género. Dijo que lo que quiere Ciudadanos es aumentar las penas de todo tipo de violencia doméstica y equipararlas a la de violencia de género.